Este hotel de Manhattan está situado a menos de un kilómetro de la estación Penn y dispone de una capilla y un comedor. Chelsea Market se encuentra a 10 minutos a pie. Hay conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. Las habitaciones de Leo House cuentan con un mobiliario sencillo e incluyen televisión portable y aire acondicionado. Algunas habitaciones disponen de baño privado. Los huéspedes pueden acceder a la capilla del hotel, al jardín y a la terraza compartida. El hotel también alberga un centro de negocios y una recepción abierta a las 24 horas. El Leo House sirve un desayuno buffet de lunes a sábado. A pocos pasos del establecimiento hay varios locales de restauración. La estación de metro de 23 RD Street se encuentra a solo 2 minutos a pie y tiene acceso a las líneas Selle Central Park Seaya a 3 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.